Aquí en la República Dominicana, el Sindicato de Trabajadores de Nestlé, la planta San Cristóbal, en este momento está en un conflicto con la empresa Nestlé, a raíz de la negociación del convenio colectivo. El sindicato ha tenido que retirarse de la mesa de negociación entre las pírricas propuestas que está haciendo la gerencia de fábrica en las cláusulas económicas, especialmente en las cláusulas primero de mayo, donde está pactado 1.500 dólares, 90.000 pesos dominicanos, y el sindicato está pidiendo unos 130.000 pesos dominicanos, que son 2.200 dólares. Sin embargo, la empresa lo que está ofreciendo en esa cláusula son 34 dólares de aumento. Lo mismo se da con la cláusula de útiles escolares, donde el sindicato tiene la suma de 142.000 pesos, que son unos 2.450 dólares, y está pidiendo 180.000 pesos, que son unos 3.000 dólares. Sin embargo, la empresa para esa cláusula lo que está ofreciendo son un aumento de 2.000 pesos dominicanos, equivalente a 34 dólares. Y con relación a la ayuda para el plan de vivienda, que está establecido en los trabajadores, que son 4 aportes, 14 aportes para los trabajadores, para ayuda de vivienda, simplemente lo que está ofreciendo es un aumento de 12 dólares por cada donación. Y en cuanto al aumento de salario, a pesar de que en la inflación del año pasado, 2020, según los datos que del Banco Central, fue de 5.55, el sindicato aspira un aumento de un 12%, pero la empresa lo que está ofreciendo es un 2% de aumento de salario. Algo novedoso que tiene esta negociación del convenio colectivo es quien preside la comisión negaciadora de la empresa es el propio gerente de la empresa, el encargado de recursos humanos. Y ese señor lo que está haciendo es queriendo inducir a los trabajadores como si ellos fueran los empleados de él y los jefes de él, no dándose cuenta de que la negociación del convenio colectivo tiene que ser de igual a igual y ahí él no es el gerente. Él es un representante de la empresa y como representante de la empresa tiene que reconocer que el sindicato tiene su representación y que hay que respetarlo y que hay que negociar de igual a igual. Eso es una violación al principio sexto del Código de Trabajo que dice que las negociaciones tienen que realizarse de buena fe y que la empresa no puede hacer uso, abusar de su poder. Entonces, esta situación está haciendo que el sindicato en el día de ayer viernes fuera al Ministerio de Trabajo, al Departamento de Mediación y Arbitraje a solicitar la intervención del ministerio ya que de manera directa no han podido negociar con la empresa porque la empresa lo que quiere es imponer su criterio alegando que hay pérdida. El sindicato tiene los datos de la producción del año y sabe lo que ha producido la empresa y lo que se ha ganado la empresa. Pero la empresa hábilmente, el gerente hábilmente lo que dice es que ha habido pérdida y que no se ha cumplido con la meta de producción, cosa que es farsa, según los representantes del sindicato. Esto lo estamos formando a los sindicatos afiliados a la FEDATRAN, a los sindicatos de América Latina, para que estén pendientes al desarrollo de estos acontecimientos porque es muy probable que la situación aquí en República Dominicana pase a otro plano en caso de no llegar a acuerdos entre la empresa y el sindicato en el Ministerio de Trabajo. ¡Gracias!